Como agua para chocolate Con chizuma Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estoy grabando la introducción post pesca No pensé grabar, pero finalmente grabé Así que van a ser 10 minutos editados De Simonoca con Mosca Estoy acá en el camping Los Castaños Cerca del Puente Zapallar Donde se hizo, les voy a mostrar No sé si se ve ahí Donde se hizo el campeonato Pagué 2 lucas la entrada, eso es lo que me cobraron Porque ya están terminando la temporada Estuve 2 horas Hasta que hay 10 truchas, así que no se lo pierdan Porque va a estar bien entretenido 10 truchas que dieron la calle Así que sin nada más que agregar Vamos a la acción La primera arco De la tarde Vamos a la variación de oreja de libre Vamos a sacar la mosquita Vamos a medir 27 por ahí Libera tus capturas No sé si queréis Para el otro lado Ya, ahí se fue Vamos a notarla Vamos a seguir pescando Otra truchita Marca punto Un arco Tomando la variación de Besantail Ya se las voy a mostrar Vamos a medir 25 Deben ser Ahí va la postal Otra más Están todas parejitas A ver Sí 22 Igual de los capturas A ver si sacamos a la hermana Me ha pasado que Capturo una del pocket Y no capturo más El problema es que sé que hay más No sé que puede ser Ahí está la otra Estaba un poco más allá Yo no sé si me está picando La variación de Besantail Porque es la mosca O porque es la que Como va más abajo Está llegando a la profundidad Adecuada Para hacer pejerreyes 22 23 Por ahí Devuelve tus capturas Voy a dejar la cámara prendida A ver si es que logramos Sacarle otra Para que no Hay un pozón rebueno ahí Pero no me quiero acercar mucho Porque justo hay una corriente principal Y este río Es famoso por botar gente A ver si le hacemos empeño Por último que voy a grabar la caída No Ni canar No lanzar de mono De lejos El problema es que con tanto ángulo Las ninfas no penetran Bien la columna de agua Entonces quedan muy encima Y si la trucha no se mueve Imposible obtener un pique No No voy a llegar Vamos a probar aquí abajo Voy a salir un poco Aquí es donde está Más peludo A ver si es que de ahí Alcanzo a llegar a esa Que está detrás de esa piedra Seca que está ahí Chuch Para girar tampoco está muy fácil Empuja mucho el agua Me queda donde hace falta un bastón Vamos a probar ahí Nada Qué raro Bueno voy a estar parado más rato Así que por lo último Ya Despeje la zona que voy a pisar Siempre es bueno Despejar la zona O pescar la zona Que uno va a pisar Chucha Aquí no veo bien el fondo Ya Vamos de nuevo A ver si llegamos Tiene que Tiene que Ahí Ahora si el río Coberón Bueno Como pudieron ver En terreno Lo que siempre les digo La ubicación Es importante Y hay que buscarle No siempre Se nos van a dar fáciles Las cosas Está un poquito más chica Pero da la medida Yo he midido 19 por ahí Vamos a intentar de nuevo A ver si vuelve a quedar grabado Vamos a tratar de lanzar Más lejos Aunque el ángulo No nos dé mucho Un toque de fondo Ahí Con el brazo Lo más estirado posible Para tratar de minimizar El ángulo Y que penetre Mejor el perdigón En este caso Son unas ninfas No menos Son perdigones En mi zapelo Ya No está a la 8 Vamos a seguir subiendo Esta ciudad Ya he soltado Varias que no dan la talla Ando siempre Como en modo Entrenar Yo creo que Una de las razones Porque fui mejorando Mi Mi resultado Para llegar Y colocarme Sexto en la liga Porque partí aquí En el Diguillín En este mismo camping En el lugar 21 Y terminé Sexto En La final Todavía me falta Harto Y lo que he encontrado Que me falta Se me van muchas truchas Algo estoy haciendo mal Al clavar No he podido determinar Todavía Que es La dirección En que clavo No sé Pero he perdido Muchas truchas Ahí está Ahí está La otra Entra Entra Eso Ya está La mía He estado Sacando puros Telele Telele Igual Trucha Chica No vuelve Tus capturas Podemos Sacar La hermanita Volatía Volatía No la prima No voy a pasar la prima No porque esas son Siempre peligrosas He perdido Haltas moscas Ya Pero He estado Teniendo que Andar bien pesado Porque De repente Los hoyos Que hay Son bastante Profundos Entonces Es que estoy Muy liviano Y como son Tan cortos No alcanzo A profundizar Seguramente Debería haber Un truco Que todavía No aprendo En media Ahora tengo Que cruzar Si no Me voy A la B Porque no Se va a ver Nada Uy Y ahí perdí Una crucha Y no es un tema Caña Porque me pasa Con esta Con la Arcade Y me pasa Con la Mission Nierfmaniac Es un tema De Chófer De pescador Ponganle el nombre Que quieran Hay Han estado Cooperadoras Las truchas Para la tele Para adentro Lo soltó Solo Voy a sacar Las moscas Que si no Se enredan Y queda De las cubas En el campeonato Ahora que estaba Editando el video Del campeonato Tuve un enredo Y como tenía La cámara prendida Tuve Dos minutos Treinta segundos Desarmando La cochina Yo creo Que me había demorado Menos Haciéndolo todo De nuevo El amigo Milo Milo con leche Anda con una solución Más sencilla En uno Gobinas De goma eva Anda Traviendo Las moscas Puestas Llegar Cortar Y hacer Un nudo Vamos a ver Si le copiamos Esa técnica Un saludo Milo A todos Los amigos De Temuco De Araucanía Sustentable Voy a dejar Acá un link En la descripción Del video Porque Milo Entiendo Que está Haciendo salidas Guiadas Así que Si lo quieren Contactar Llámenlo No No sé Si sabe Ver algo Con esta luz Esta vez Tomó una variación De Pesantel Da la medida También De vuelta Tus capturas Y aquí Nos vamos Despidiendo Por el tema De la luz Así que Si les gustó Este video Denle un like Compártelo Con sus amigos No olviden De suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima Oportunidad Esta si Es la prima 32 cm De belleza Ya me había Despedido Ya Tengo que hacer La introducción No sabía Si ya filmar O no Pero al final Filmé Vamos a ver Si coopera Ahí teniéndola En el agüita Guata Para arriba Claro Ahí están Los 30 cm Así que 30 cm Y tanto Devuelve Tus capturas Les Mucho Mucho Ah, ah, ah Ah